10 de la noche con 27 minutos, 16 horas de transmisión ininterrumpida para todos ustedes y las celebraciones siguen debido a que el binomio presidencial de Movimiento Semilla ha quedado virtualmente electo. Ahora vamos a trasladarnos con nuestro compañero Otto hasta la Plaza de la Constitución para que nos pueda transmitir qué es lo que está sucediendo. Así que Hugo Morales, vamos contigo. ¿Qué tal compañeros, qué tal amigos televidentes ubicados en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde observamos a decenas de personas que se dieron cita a este lugar tras enterarse que el binomio presidencial de Movimiento Semilla Bernardo Arevalo y Karin Herrera son los ganadores de la segunda vuelta electoral del binomio presidencial para los próximos cuatro años. Como podemos observar, gran cantidad de banderas, las personas corriendo diferentes consignas, diferentes canciones, un ambiente bastante alegre, como se ha mencionado, una fiesta totalmente cívica. Padres, hijos, hermanos, primos, hasta mascotas observamos en este lugar que han venido algunas personas con sus mascotas para poder hacer la fiesta cívica en este lugar. Como podemos observar en este momento, personas también de diferentes edades con algunos carteles que han traído en este momento para poder celebrar. Podemos observar a un caballero ahí con su mascota, que está ahí, lo podemos observar. Le ha traído a su mascota, al imanito de cuatro patas, para poder celebrar esta victoria de Movimiento Semilla con Bernardo Arevalo. También la creatividad de las personas, ahí con un cartel donde se indica, o sea, mi abuela, que viva Arevalo. Son parte de las consignas que estamos observando aquí en la Plaza de la Constitución. Como les repito, las personas al momento de enterarse, de entender que el binomio de Movimiento Semilla son los ganadores de la segunda vuelta. Como lo anunció también las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, se dieron cita en este lugar, donde incluso hace unos días Bernardo Arevalo hizo su cierre de campaña. Ahora ellos regresan para poder celebrar, poder corear la victoria del Movimiento Semilla, como lo han anunciado las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. También hemos observado que algunas personas vinieron y colocaron sus vehículos a un costado de la Plaza de la Constitución para poder descender de estos y poderse ubicar en este lugar. También observamos que personas han hecho conexiones en las redes sociales para poder compartir con familiares, con amigos. Cuál es la fiesta que se celebra en este lugar, como también en el Obelisco y en el interior del país, como lo han hecho ver mis compañeros en esta supercobertura electoral 2023. Diferente de banderas, y este es el ambiente que se vive, compañeros, aquí en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura. Guatemala celebra la victoria del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y Karim Herrera, electo, presidente y vicepresidente para los próximos cuatro años. Con imágenes de Cristian García, soy Edo Morales. Regreso al estudio.